La casa de los famosos 3 Patty Navidad no soporta estar nominada, se pone a llorar en el baño. Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones. Como sabemos, Patty Navidad constantemente ha sido uno de los personajes que más ha tenido empatía con sus compañeros. Por ese motivo, pudo evitar la nominación durante prácticamente la mayoría del juego. De hecho, podríamos decir que durante la primera etapa fue la favorita y prácticamente la que en ese momento se catapultaba para ser la ganadora. Y si bien aún tiene un gran número de fanáticos, es un hecho que hoy por hoy es incierto si pueda ganar o no. Pero también nos hemos percatado de que es muy sentimental por ese motivo, tras verse nominada comenzó a llorar en el baño. E incluso Pepe Gámez fue a consolarla. No obstante, se vio que estaba llorando en el lavamanos, en el baño y prácticamente en uno que otro lado. Ante esto, diferentes personas en el público comentan que Patty Navidad debería hacer uso de la palabra que tanto ha mencionado. Nada es personal. Y si bien puede desahogarse y es bueno que lo haga, sorprende a más de uno que le afecte tanto estar sentenciada. Puesto que no es la única participante que ha vivido esto, ya que José, Madison, Pepe y tal lo viven constantemente. Y si bien se les ha visto algo tristes en algún momento, saben tomar un poco mejor este tipo de situaciones. Hay gente que incluso ha mencionado que tal vez esto también en parte es una estrategia para que el público se solidarice con ella. Pero obviamente esto ya se deja a criterio del espectador. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones.